Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video, mis amigos, quiero compartirles 10 ideas de macetas con botellas plásticas en forma de animalitos. ¿Sí, mis amigos? Yo he hecho bastantes animalitos, pero en este video solamente quiero compartirles lo que son 10 macetas en forma de animalitos. Así que, empecemos. Ya, mis amigos, la primera idea de maceta con botella plástica en forma de animalito va a ser este mono. Sí, miren, está bien bonito. Es un mono. Es hecho con una botella de 3 litros. Y está esta hermosa, esta plantita que es un aloe. Miren, está bien bonito. Es hecho con una botella plástica, cartón y también lo que es fox. Miren, así que esta es la primera idea de maceta de animalito. Este hermoso mono. La segunda idea, mis amigos, va a ser la foca. Miren, esta hermosa foca está bien bonito. Y es hecha con una botella plástica. Es hecha con cartón. Y aquí la cabeza es hecha con una pelotita de plumafón. Así que esta es la segunda idea de maceta. De animalito con botella tomada. Y es hecha con una botella plástica, cartón y una bolita de plumafón. Así que esta es la segunda idea de maceta De animalito con botella Esta hermosa La número 3 mis amigos va a ser Este hermoso zorrito Miren es un zorrito bien bonito Que es hecho con botella plástica Es hecho con pintura Y los ojitos son hechos con Foam Y le he sembrado esta suculenta Que es una Grasula Esta hermosa Grasula Muy fácil Incluso tiene su colita Este hermoso zorrito Y ahora la número 4 va a ser Este cornejo Si miren que es hecho con una botella plástica De 3 litros Foam Y está bien bonito Porque tiene sus manitos Lo que son abiertos Y como que está cogiendo Las suculentes Y miren las suculentes que le he sembrado Esta es esta crásula Que es tipo colgante Tiene este Gratopetalum también Miren es lindisimo este Gratopetalum Y por acá tiene otras cantinas Así que esta es la número 4 Este hermoso conejo La número 5 Mis amigos Va a ser La ballena Si miren que está Con esta de aquí No sé Que variedad de suculenta Será Se parece bastante Al calanchón Comentoso A los objetos De conejo Pero es Muy diferente Y esta es hecha Con una botella De suavizante Tintura Y Fox Esta hermosa Valle Está lindisimo Así que esta es La número 5 La número 6 Mis amigos Va a ser Es esta Tortuga Que es hecha Con una botella Plástica Estas de aquí Que son Fomis Pelotitas De pluma Fomis Y Aquí Las patitas Que son hechas Con Tapas De botella Miren Aquí Le he sembrado Lo que es Este sedu Miren Esta lindisimo Crece Todos los videos De cómo hacer Las macetitas Los encuentran Aquí Mis amigos En el canal Y ahí vamos 6 La número 7 Va a ser Esta gatito Que está Con esta Jagote Miren Esta lindisimo Esta Javor Este gatito Muy bonito Así que Esta es La número 7 Y la número 8 Mis amigos Los vasos Mi maceta Colgante De otro Pan Es hecha Con una Botella De 3 Listros Y las Tantitas Que le he sembrado Son Esta Que es Una Monster Amaranjón Y esta Que es Una Travescantia Es una Travescantia Cebril Y aquí Ha estado Lo que es Floreciendo Y la Travescantia Es una Flor Moradita Bien Bonita Bien Así que Esta es Muy fácil De hacer Esta Maceta De Oso Así que Esta Es La Número 8 Mira Bueno La Número Nueve Va a ser La Número Nueve De maceta De animalitos Van a ser Los pescados Miren Que son Hechos Con Botellas Plásticas Miren Esta Hecho Un pescado En Color Naranja Que está Con Esta Hermosa Craf De Estos Hice Lo que Son Tres Hice Un Amarillo Hice Un Marzón Y Están Las Estas Creciendo Bien Así que Esta Es La Idea Número Nueve Esta Maceta De Pestalo Y La Número Diez Va a Ser Báceres También Que es La Maceta En Forma De Un Cisne Cine Esta Bien Bonito Y Desembrado Lo que Es Este Hermoso Balón Es Hacia con Una Botella Bien Suavizante Así que Mis amigas Esto ha sido todo por el video de hoy De las Diez Ideas De Macetas Que Podemos Hacer Con Botellas Plásticas En Forma De Animadix Ustedes Me dirán Cuán Poesito Es De Bien Yo Tengo Más Pero Como Les Dije En El Peisito Solamente Les Iba Mostrar Lo Que Son 10 Así que Espero Que Suscrito Los Invito A Hacerlo Comparte Comenta Que Tal Te Parecieron Cual Fue Tu Preferido Como Les Dije Todos Los Videos Los En En El Canal Ahí Está El Paso A Paso Para Hacer Así que Nada Ha sido Todo Por El De Y Nos Vemos En La Próxima Chao Sonido Sonido Gracias por ver el video.